El Hospital Robert Ricabral inició un proceso de transformación de la radiología, del sistema de tomar radiografía aquí en este hospital, ya que hasta ese entonces la radiografía del sistema era análogo, o sea, un sistema manual, tradicional, y decidimos transformarlo de un sistema digital, con la interacción de tipo y ese tipo de cosas, pero faltaba algo, y eso que faltaba era la lectura de la radiografía. En este momento nosotros estamos inaugurando el sistema de lectura digital de imágenes, que ya no vamos a tener la necesidad de imprimir las imágenes, a menos que no lo quiera el cliente, porque con este nuevo sistema, las imágenes van a ser leídas a través de la computadora, incluso de manera remota, por el radiólogo, hasta fuera de la estación de lectura, y también a través del sistema, las imágenes van a pasar a diferentes salas, o sea, que van a ayudar al médico para que puedan hacer un buen trabajo y puedan tener las imágenes sin necesidad de tener la impresión de las imágenes. Va a agilizar el proceso de atención de los pacientes que vienen a nuestro hospital y a los cuales haya que hacerle estudios radiográficos y tomográficos. Este es un paso de avance en nuestro hospital, en este proceso de modernización y de transformación que estamos llevando a cabo en nuestro hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!